Yo estudiaba en un instituto terciario. Tenía un empleo fijo y mantenía una vida social activa. Así que era una de esas personas a las que les gusta quejarse porque no les alcanzan las horas del día. Diría que Corey hacía más en las 24 horas del día que casi toda la gente que conozco. Se organizaba y era muy responsable. Siempre llegaba horario al trabajo. Siempre trabajaba todo su turno y creo que también cubría los turnos de otros. Hola, Corey. Eric Eli era un lavaplatos del restaurante que estaba muy enamorado de Corey Parker. Lindo delantal. Gracias, Eric. Eric casi no ocultaba su obsesión por Corey. Ay, me lo dieron aquí. A ti te queda bien. Creo que todos sentían atracción por Corey. Es que ella era muy buena y tenía una sonrisa muy linda y radiante y eso era algo que cautivaba a todos. Oye, Corey, bebes cerveza porque pensaba que quizás... Pues eres muy dulce, pero yo no salgo con compañeros, ¿sabes? Sí. Corey vivía en un apartamento a una calle de la calle principal, en planta baja. Robert Denny era un adolescente de 17 años que vivía en el edificio de al lado del de Corey y desde allí veía el departamento de ella. Robert era un joven delgado, no muy atlético. Trabajaba de lavaplatos en un restaurante local. En esa época muchos trabajábamos en restaurantes y bares mientras estudiábamos y al salir del trabajo ya era algo tarde y nos reuníamos en algún bar como Ragtime o The Ritz. ¿Lista? Charlábamos, bebíamos y... ¿Uno? Nos divertíamos juntos. Dos. Tres. Tiffany era amiga de Corey, así que se veían mucho y a menudo pasaban la noche en la casa de la otra. Donde estaba Corey, estaba Tiffany. Dos más por acá, esta vez más cargados. No sé si se le acercaban tanto como a Corey. Tenía una personalidad algo rara. Tratas de embriagarme. De veras. Tiffany mencionó que sentía curiosidad por estar con mujeres, pero no dijo expresamente que sintiera una atracción de tipo sexual por Corey. Salud. ¿Corey? Lo siento mucho. Es que te vi ahí y solo quería... Descuida, yo te seco. Está bien, yo puedo. ¿Sabes qué? Tengo que irme. ¿Estarás bien sola? Sí, ve, ve, ve. Oye, déjame reponerte el trago. Lamento mucho eso. Bueno. Corey tenía luz propia, por así decirlo. Así que no tenía que coquetear con nadie, ¿saben? Y no tenía que darse aires. Entonces, ella tan solo sobresalía entre todos los demás. Y no solo por su altura, sino por la energía que irradiaba su aura. ¿Me entienden? Su luz. Y ella siempre era el centro de atención. Aunque no por querer destacarse, ni por hacer tonterías, ni nada de eso. Todas las miradas parecían ser para Corey. Y sin dudas, fue increíble. No tenía sentido. No podía creer que alguien de su círculo, alguien que yo conocía, hubiera querido matar a Corey Parker. No podía creer que alguien de su círculo, alguien que yo conocía, hubiera querido que 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 alguien que yo conocía, hubiera que alguien que